bueno bien que estoy hablando debajo papá a veces estoy al lado del micro y y el juego y y y y y y y y los que no hayan hecho por los 250 puntos serán repulsados, me da igual ¿Qué pasa por qué? ¿Qué por lo menos he hecho más? Mil puntos Espera, también quiero ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no 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 me hizo ni tan pero es que él porque el 2.6 y las cosas que no estás en las mosqueteras y como tienes un niño no tengo venido pero no 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 soy nada y y sabía me pone escritos muy buenos y ya como me hizo mucho daño, venia lo bueno a mi el globo con veneno ahi tiro el globo, ahi le tiro el veneno a la mosqueterita tiro el espíritu, la bola no es suficiente y toro una piramenta una piramenta y se lo defiende como que se acababa en el que podía haber hecho y ahí solo me lo fallo grande porque te sabio que me hiciste cara y ahora no tenía nada para para el otro para el ataque ahi solo con un pernado grande y por eso lo ponen aunque si esperábamos que estaba correcta un momento y ya está antes había mucha ciencia y bueno no vamos a solamente esta repetición y ya también vamos a intentar ganar el desafío de WhatsApp el desafío WhatsApp o sea de dobles respetos pero yo te juego una partita este no era el mazo pero era de color peinco y por lo menos tener cuentas pues te salvo un poco bueno este es el mazo espero que nos vaya bien que nos vaya bien que nos vaya bien algo bueno ya empezó los chispitos oiga si no manches el arca el aire un calido aunque aquí no hay aunque ahorita por ahorita no hay la si no tuvieras eléctrico no se que harías con tu vida bueno ese mega bueno le voy a tirar esto que mal duende o sea que malo esa chesa también muy mala o sea va a morir nada nada no me dudo solamente le dio uno le dio uno aunque me va a tirar el mago eléctrico igual bueno no me tiro se rindió se ha rendido se rindió bueno y simpatía bueno ya no es fácil bueno si quieres ya apareces pues mi segundo desafío ganado y conseguimos un chispito al final no aceptar el micro porque soy bien pro un poquito y ganamos un chispito chispito quiero un chispito me lo quieren dar bueno tenemos ya otros chispitos el torneo mundial o sea lo he dejado lo he dejado en o sea lo he dejado ahí abandonado bueno aparte promoción tiene la promoción código ni me acuerdo ni me acuerdo el cofe no ni me acuerdo bueno ya lo pondré es código es 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 chicos espero que les haya gustado el video vean el desafío si si quieren más vídeos que la royal del enrique y suscríbanse nos vemos